¡Suscríbete! Presa en la presa, ¿sabes? Rescatar a Roma, muy bien Sí, sí, el pobrecillo está preso Sí, sí, el nombre de la misión está un poco raro de decir Presa en la presa, pero bueno Será una presa esto Bueno, vamos a continuar la serie y a ver qué sucede en este capítulo Sí, vamos a ver qué tal se nos da Venga, vamos para allá Bueno, hay que decir que también Estamos probando otra forma, ¿vale? De grabar Porque el micro de Madridés lo vamos a arreglar Porque no nos funciona bien, ¿vale? Sí, sí, haremos todo lo posible porque esto se solucione Sí, para solucionarlo vamos a hacer lo siguiente O sea, yo no estoy grabando el sonido El de Madridés no lo estoy grabando O sea, pero estoy escuchando todo lo que dice por el micro, ¿sabes? Y no está capturando el sonido mi cámara Entonces, el sonido de él Vamos a intentar subirlo a un servidor Y me lo va a pasar, ¿vale? Me pasará el audio y me voy a intentar sincronizarlo Con el Camtasia Studios Y así se oirá su voz perfecta, ¿vale? Porque es que su micro no podemos arreglar que se escuche bien Porque yo, por mucho que le dé volumen Sí, se aumenta el volumen, se puede ir súper alto Pero su voz se distorsiona, ¿vale? Entonces, la única forma de que se pueda escuchar perfecto es de esta forma Pasándome su archivo de audio que grababa él en M3 Y añadiendolo luego al vídeo, sincronizándolo, ¿vale? Mi voz se oye, mi voz es en directo, la suya también, pero luego la añadiremos, ¿vale? Sí, tío, todo lo que sea mejorar para nuestros suscriptores de lujo Bueno, un saludo para todos Vamos allá y a ver qué sucede Sí, sí Yo lo estoy comprando todo Nivel 12 Voy a estar aquí, voy a aumentar el volumen de aquí A ver si se escucha mejor A ver, vamos a hacer unas pruebas para que esto se oiga bien Vale Mi cámara supongo que sí que creará los sonidos perfectos Vale Muy bien Bueno, voy a usar un escudo Me lo voy a poner A ver Esto es un escudo ahí bueno Perfecto del día, ¿esto qué cojones es? Modificado el que casi... ¡Estás en remaja! ¡Exacto! Mmm, pues no sé qué es, pero lo voy a coger, a ver Estoy quieto, ya pídate lo que es bueno, ¿no? Estoy quieto, no dice ¡Casa tope! Vale Voy a quitarme lo todo Vale ¿Qué es esto? Bueno, ya lo he comprado munición Ya lo he comprado Vale Esto dice que está de tope A ver, que me aclare ya Vale Vale Esto Tiene que ser mejor este 150 Vamos a ponerlo Muy bien Muy bien Voy a poner el móvil Bueno, yo estoy ya prácticamente a tope Yo no estoy colocando un modificador de granadas que me he comprado Sí, sí A ver si nos va a quedar este capítulo chulo y con los audios perfectos Sí, 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 al pasarte yo el archivo va a quedar mucho mejor Es munición ¿Esta no la quieres? A ver si puedo yo Lo he estado pensando y de la única forma es esta forma de hacerlo Sí, sí, será mucho mejor, tío Aunque conmigo te escucho a malas penas, ¿sabes? Pero bueno, intentaré escuchar lo que dices Yo hablaré lo justo A grito Ahí hay uno Venga, vamos allá Empieza la fiesta Empieza la fiesta Ahí va eso Bueno, vamos allá Estoy muy loco yo Ostia, demasiado loco estoy A ver, patobrones, ¿dónde están? ¿Dónde están? Veo a nadie Joder, aquí está el cabronazo Este tío que me va a matar Guau, venido Guau Me acaba de fundir Eh, ¿has muerto? ATS, socorro, socorro Sí Espérate, espérate, espérate Estoy aquí a durazotera matando a este Ya le tengo, ya le tengo, le tengo Que se oye un montón, ¿no? El sonido Baja volumen ¿El mío o el...? Me voy a dar a matar No tengo un kill de aquí Vete, vete Que solo queda uno y está aquí el pobrecito Bueno, este ya cayó Pues no tengo nada de... ¡Tío, has quemado! Te voy a comprar el sangre y ya que estoy... Aquí hay salud Estoy aquí al lado Vale, vale, vale Muy bueno He tenido que bajar la pulverna, ¿no? Que van a empezar los sonidos estéreos y todo esto, ¿no? Y casi exploto aquí Jajaja Te va a quedar sordo Me vas a escuchar menos Sí, sí Bueno, vamos para allá Ah, estás aquí, vale A ver... Bueno, a ver si rescatamos ya a Roland, ¿no? Que no sabemos ni dónde está A ver este culipollas Te digo que el pobrecillo A ver dónde sale tío A ver dónde sale tío Para quien no lo quejas, Roland es un jugador del Borderlands 1 Es un gran juego Es una cinta La primera... La primera... Que sacaron de la serie esta, de la saga El Borderlands 1 increíble, un juego, perfecto Muy guapo Y la continuación está también igual Salen los personajes, pero... Está también muy chula ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que está en el... En el Playstation Plus Hostia Está... Me parece que el Borderlands 1, gratis No te oigo nada, espérate que... Como están hablando, no te puedo... Percibir estos sonidos Vale, vale, vale Ya lo han matado Tranquilo, tranquilo, que le voy a quitar los salud Y le matas tú Hostia no, te voy a curar Te voy a curar, te voy a curar Ya lo tengo, ¿verdad? Joder que no Ya lo tengo Yo que estoy muerto, ¿sabes? Yo que lo tengo Vale Hostia, aquí tenemos un cabrazo, tío Oh, que hijo de puta Igual que a mí Estoy aquí tirando el suelo Muy petardo Vale, vale Estoy bien, estoy bien Aquí hay un arma, tío ¿Esto no es tu arma? No, no creo No, la tengo Ah, no, es un Franco Cuidado, cuidado Que te están disparando Hostia, que me han dado, tío A ver estos cabrones ¿Dónde están? Me están aquí acampados Sí, sí, nos están dando por culo, eh A ver, voy a coger aquí el dinero Aquí está, al fondo Aquí viene sangre, la voy a coger porque tú estás mejor que yo Oh, el idio Tía, pillala, pillala He conseguido el idio Vaya, tío Estoy a... Cinco del idio ¡Cuidado! 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 Joder, qué cojones Hay que que no pase No para de salir el cabrón este que da mucho asco ¡Pues de nuevo, tío! Madre que lo falló Buah, es que, que cabrón este Te pega dos golpes Y te mata Este... No funde, eh Yo le estoy dando con los armas Le estoy dando Mira, ahora Aquí ya lo tengo Venga, mátatelo Mátatelo, mátatelo Hostia, que viene, que viene No lo puedo matar No me ha dejado curarte No me ha dejado curarte, tío Sí, cabrón Bueno, nos ha matado Me ha reventado ni la cabeza, tío Bueno, tú aguanta que no te matas, cabrón Sí, sí, voy a darle aquí caña Le queda nada Pero es que está más duro Venga, ahí está, vale, vale Con los pelos, eh Ahí está, se los da Voy a pillarme sangre Hijos de puta Los hijos de puta, tan duros, eh ¿Tan duros? Sí, sí, tío Voy a comprarme sangre, eh Muy bien A ver, ¿qué queda este cabrón? Vale, voy a ir para allá Ahí va eso Guada de gráfico, ¿no? Ahora, ¿dónde está el tecido? Ahí viene el tonto Ahí viene otra vez, tío Qué tensado Muy buena, muy buena Que le quita el escudo Tío, que viene, que viene Está muy duro, tío Pero ya, cabrón Es que es un poco peligroso, neno Tía, tío, que no muere, tío Buah, buah Ya, mamá ¿Dónde estás, tío? Tío, no me dejaba curarte, eh No me dejaba, no me dejaba pasar, eh Guau, guau, guau Toma, toma, me diante ¿Qué tenemos aquí? Guau, ni nada Yo voy a mirar aquí en las taquillas Aquí, aquí hay taquillas ¿Elidio? ¿Elidio? Sí He pillado seis de Elidio O uno, sería Bueno, a ver tu salud, vamos a buscar salud para ti ¿no? Me voy a comprarla, que estoy aquí al lado. Vale, vale, está aquí al lado. Aguanta tú ahí. Yo voy a cargar las armas. Estos son duros de rued, ¿sabes? Es que nivel 12, ¿eh? ¿Nivel 12? Pues ya no hacemos más. Sí, sí, nivel 12. Está bien difícil, ¿eh? Y es un kamikaze, tío. Me ha roto el escudo, tío, y la salud. Nivel 11. Este está igual el nivel de nosotros. Vale, yo voy a comprar salud. Me ha dejado seco. Bueno, yo ya he llegado al final. Vale, vale, yo ya estoy de camino Estos cabrones están desde allá lejos, ¿no? Que no me vean. ¡Sí, haz como yo! Vale, este es tuyo. Vale, venga, venga. Frankatos, ese no nos da. Vale, vamos por allá. Sí, mira. Aquí hay un gran peña, ahí, ¿eh? Mira este cabrón. Viene todo ese vídeo. Nos da el 12, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, ahí vamos a llegar a la patina. No puedo ver nada, tío. Vamos a ver, a Francoz, vamos a por ella. Vale. Ahí viene. Vale La calle ahí liada Si entramos ahí te mueres Si, si, si No hay gente ahí Bueno, ahí este Ha caído también Si me cargo el de arriba, francazo Si, si, allí arriba hay uno Ay, con este no Ah, no nos por culo está Uy, rematalo tú que me quedé sin Franco ¿Quién es? Franco No tengo la Franco seleccionada No la tengo seleccionada, tengo que ponerla Seleccionala porque yo me quedo sin balas Este duro aquí abajo Mi cara Mi cara Ahí va eso, cogerme eso A ver dónde está la torreta Vale, la veo Bueno, vamos a ver ya A ver, la torreta está fuera Bueno, ahora sí Es que están Está top esto Ha tirado toda la vida Ha acabado Nivel 11 Nivel 13 Nivel 13 Uff Y nosotros nivel 11 Bueno, parece que está Imposible Imposible Si, eh Parece que está limpia la zona Si, si Este capítulo va a ser difícil Me gustas de salud De salud está chungo, eh Uff Vamos a ver Buah Hostia, fuera, fuera, fuera Que vienen muchos, tío Joder, otro Otro matón de estos, tío Vente aquí, vente, vente para acá Espera, espera Me cargo a este Que tengo aquí Vale Se han cargado la torreta en seguida, menos Se han cargado la torreta en seguida Vale, voy para allá, voy para allá Te voy con las dos cadenas Hostia, está aquí abajo el cabrón ¿Dónde está el...? Wow, abajo que me ha matado Joder, que... Ahí tengo una sangre Qué petardazo petado A ver si tengo que salvarte a este equipo Me voy a por ella Venga Ya está Vamos, vamos a por ella Está ahí arriba A ver, por aquí podemos subir Sí Yo estoy con el Franco aquí, dando las cañas Ahora se han bajado Sí, sí Está abajo Joder, que no me deja salir esto No paro Qué buena, tío Me ha salvado ahí Ahí A ver, no Queda la uno, creo Ven aquí, cabrón Aguantazo limpio Me ha matado y lo ha matado y lo ha matado y lo ha matado Y tiene salud Sí, sí, y tiene salud A ver si me deja salvarte Muy buena Vale Aquí tenemos un baño Un baño público hay aquí Joder, tío Qué la gajo, eh No se abre el baño este Ahora, tío, ya no podía abrirlo Granadas Son nivel 12, las dos Venga, yo me la llevo para luego Bueno, continuamos Sí, voy a coger estos misiles Uy, se está haciendo esto complicado Este capítulo Está muy difícil Esto parece ya La dificultad de infierno Del Resident Evil 6 Sí, sí, ya he visto Algún capítulo por ahí Sí, sí Esto parece ya igual La misma dificultad Es que, claro La dificultad del juego Se pone según el nivel que tengas ¿Vale? No hay dificultad en el juego Además que el nivel que tú pones Si tú te vas a hacer misiones Con niveles superiores al tuyo Esto es bastante difícil ¿Vale? ¿Vale? Va subiendo Gradualmente va subiendo Buah, buah, buah Cuidado con esto Es que explotan Explotan Es que no es kamikaze, tío Uf Buah, mira todos los que salen por allí Voy a tirar la torreta A ver, ¿dónde están? Ya, ya En el puente, en el medio Ahí está a tope, tío Ahí va, otra ganada Pocan eso Pocan si muestro Vamos, tío Muérete, hombre No muérete, cabrón, eh Puto mierda de escudo, nero Ahora, 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 ahora sí Bueno, muy buena Perfecto ¿Esto qué era, tío? A ver Esto es para ti, comando ¿Qué pasa? Aquí tienes esto tuyo Para ti Este ítem calla aquí, verde Esto es para ti, comando Nada, me lo llevo Hostia ¿Quién vale, tío? Ahí arriba hay un franco, buah Hay un su normal Ah, aquí está arriba, cojones Vamos a por él Sí, ya lo estoy dando yo con el franco Vamos a por él Lo vamos a pelear aquí Pero a tope con él Y los watchers han quedado Se ha quedado quemado ahí Ahora vamos a continuar A ver Mira, aquí tienes salud Cuidado que eso te mata Aquí tienes salud Ah, muy bien Aquí tienes salud, baldo Aquí, aquí Bueno, aquí hay un agujero que se te tira Por aquí Tiene mala pinta Es un agujero negro ahí Parece un agujero del culo O es un agujero negro Sí, sí Aquí los baños son grandes Los baños, eh Sí, sí Son enormes Es que cagan unos buenos fruños Hostia, hay que subir por aquí arriba ¿Y esto para qué es? Ah, no Esto flota Eso flota Eso flota Subimos por aquí, ¿no? Sí, sí Hay que subir por aquí Bueno, a ver si conseguimos encontrar a Roland Y lo resaltamos ya Cojones Sí Hostia Hostia ¿Dónde está? Mira, lejito ¡Uy, un kamikaze! No quiero ir hacia atrás Y si no Se ha comido Sol franco Se ha tragado aquel Estoy aquí por detrás Mira, el loco este, tío No se vea nada más Tío Hay un enano aquí arriba Jajaja Está flota Esto, nano Pero está arriba Dale ahí arriba Está tope Ya le veo Ahí arriba está El cabrón del oscuro, tío Vamos, sí que le dio Sí Gente, vámonos Está tope esto, eh Depende Estamos muy lejos Vamos a meterlo Sin munición del franco, tío Estoy bien de nivel Mira, mira este de aquí arriba Me veo, me veo El del escudo Ahí ves Buah No te veo, tío ¿Dónde estás aquí? Hostia Qué bombazo, tío ¿Y tú alba? Sí, estoy en ello A ver si me deja Buah No tiene ganas El cabrón Venga, vámonos Me voy Me voy Que no tengo oscuro, tío Uff Te he salvado Con los feos Buah Yo estoy igual A ver el franco Hostia Qué francazo me ha dado Venga, a ver que me lo cargo yo Me lo cargo yo Me he subido de nivel Perfecto A nivel 12 somos A nivel 12 somos Ahí, ahí, ahí Ahí tenemos un listo de estos, tío Pero cuánta gente hay aquí Hostia 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 Hostia, tío Me han dado, tío Me han jodido Me han dado a fuego, ¿no? Buah, me han matado Sí, hostia Tú también Yo también me estoy jodido, tío Vale Nivel 4 Nos van a matar a los dos Te voy a matar a los dos Es nivel 14 Se ha que hacer La evolución para nada Se ha que hacer Se ha que hacer Secundaria Yo no puedo joderme Va, yo tampoco Nos han jodido los dos No, no, es imposible Nivel 14 Y yo nivel 11 Es imposible Sí Si te matan Muy difícil Yo voy a subir El punto de habilidad Que tengo Lo voy a subir A ver si hacemos algo, tío Bueno Sí, sí Vamos a ver A ver si Comprando cosas Tengo un punto de habilidad Lo voy a poner En el escudo Vamos a ponerlo En el escudo Y esto sería Incrementa la capacidad De tu escudo Además Regenera salud Mientras Tu escudo Estara a la máxima Vale Regenera salud Mientras tu escudo Estara al máximo Hostia, que bien Me pongo vida Mientras Tengo el escudo al máximo Me voy curando Lo dices Sí, sí, sí Mientras tengo el escudo al máximo Genero sangre Vean, vean, vean Eso es buenísimo Eso es buenísimo Vale Pues me la he comprado Me la he captado La habilidad es allí Yo he puesto la de Yo he puesto la de Contra No No gasto munición Cuando menos salud Y escudo tengo Como Que no gasto munición Cuando menos salud Y escudo Esa me la he puesto yo Bien, bien, bien Tengo un punto cabronazo Y lo voy a gastar Y tengo salud máxima Vale Más 5 Creo que me dan ¿No? Sí, más 5 Qué bien Perfecto Podría salir siempre esa No lo tengo Más 5 de salud De cabronazo Ese viene perfecto ¿Es por aquí o por allá? Sí Era por aquí Por aquí Sí, sí Bueno, ahora vamos un poco mejor Sí, acá Estos ya están aquí dando por culo Pero están arriba Están arriba Están arriba Sí, sí Están arriba Vale, vais a flipar ahora Vais a pillar pero dos Ahí va Casi me tira el agujero Y la vida Y yo Yo también Vamos a probar A ver Lo que Va Me voy a regenerar Me voy a regenerar La salud Mientras tengo el escudo lleno Me presento salud Me presento Socorro Que no Hombre Me ha tirado un petardo Es que está aquí Detrás tu Regenero salud Vale, ya lo tengo lleno Vale, ya no me va Me va subiendo Más 4 Más 5 Más 0,5% más Me subo muy lento Pero bueno, ayuda Ahí, ahí Por lo menos Que te suba algo, tío Bueno, vamos a ver Nos queda uno A subir aquí A la mitad Nos queda uno Que nos está dando por culo Hostia, que tira bomba Es que Está tirando cohetes Está tirando cohetes ¿Puedes subir? Sí, estoy aquí A la tuyo A ver Me queda uno A la de dos Cárgatelo Que sí, cabrón Está tomando cohetes, tío Sí, sí Me infraron cohetes, eh Vamos a rodar, a ver Sí, yo voy a coger aquí Oh, qué bien, tío Mira, mira, mira Mira, mira, socio O va subiendo Va subiendo poco a poco, eh Aquí tienes vida Si quieres Bueno, ya no está Se ha ido Qué bueno Al próximo punto que tengo Debo subir otro punto más Sí, sí Súbelo todo lo que puedas Sí, porque así Un regénero Me irá enseguida ¿Sabes? Mientras que tengo El escudo lleno Sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Como sube En la parte superior Izquierda Está tu salud A partir de ahora La sangre Si vemos que Esos trabajos que nos duven Vale, vale Sí, dependiendo Como nos veamos A ver Que hay un baño Tengo un lanzamisiles Bueno, a ver He pillado un lanzamisiles Maldo ¿Tengo un lanzamisiles? Sí Ahí hay uno, eh No, pero a mí no me gusta Este Las patisiles Me gusta más El franco Y la escopeta Me encanta Sí, sí, sí Yo soy más de metralleta Tío La munición Vamos para allá Hostia, tío Qué cañonazo Me ha dado uno Buah, se va a matar Mata a ese Ay, le he matado yo Tío A ver que se vea Dónde estás Hostia, la puta bomba Tío Me matan Me matan Quiero sacar nada La voy a tirar aquí Ahí, ahí Yo dando caña aquí a esta gente Tío Una granada Tico un montón ¿Dónde está? Joder, el macho colocado Es un genocino ¿Vale? Aquí está, aquí está Está escondido ahí, eh Ahí está Hostia, que ha salido otro En una emboscada, tío Sí, sí Yo estoy aquí con franco Hostia, me matan Lo cargo desde aquí Es mi miedo Venga, a ese me le cargo yo ¿Puede matarlo? Ahí, sálvame, sálvame No, no, no Está escondido Gracias, gracias Venga, vamos a por ellos Ahí, ahí Ese ya está Buah, es que Está complicando el asunto, eh Tío, aquí tiene sangre Pues Nada, nada Yo estoy chungo, eh Coge hasta aquí la sangre ¿Vale? Ah, vale, sí Perfecto, tío No lo había ni visto A ver, ¿qué tenemos por aquí? Sí, aquí hay munición Cojo lo que dejó una granadita Coge de eso de ahí Y me cojo dos granadas Vale Vale, vámonos Vale, pero De lujo, tío Aquí hay lapadolas, tío Ya ha empezado la fiesta Ahí está, vamos Ahí está, vamos Vamos, vamos Este está muerto Muy buena Este también Ahí arriba hay uno Boca arriba, cabrón Oiga tú Estiré la granada yo Pero mal Ahí, por ahí Los cabrones de abajo No, no Vamos, vamos Ahí, acá en arriba Ya, no estoy aquí Hostia, tío Me ha quitado el escudo Hostia, lo loco Con los pelos, eh Hostia, que tal Estoy acorralado Voy a buscar salud A ver si encuentro salud Mira, salud De lujo Vale, bien Acaban de disparar Con el lanzamisiles El cabrón He, he, he He, he La hora de tirar a la torreta Informe de sí Vamos a ver eso Vale, vale, vale Fuera Buah, que no revienta, nano No, no, no Les cuesta, tío Llevan todo ese escudo Vale, toma Toma una piña A ver Toma la cabeza, hombre Toma la cabeza La puta mierda, cabrón Todavía hay gente ahí, eh Está bastante difícil No creo que la acabemos Hostia, están duros, tío Bueno Vale, cabrón Bueno Queda uno Está arriba Está ahí Mirado, mirado Pues se ha gastado justo Cuando le iba a dar Oye, arde, cabrón Vale, no queda nadie, ¿no? Estamos ya cerca, eh Sí No dejéis que liberen a Roland Si lo perdemos Nos quedamos sin recompensa Bueno, agüita La que viene por ahí Cuidado, cuidado Cuidado con este Cuidado con este ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es usted aquí tanto la vida? ¿Qué es el cabrón este, tío? Bueno Ahí nos ayude Vale Ese será cargar la torreta Aquí tenemos una cinta Voy a cogerla, a ver qué nos dice Bueno Copio ¿Has visto las armas que nos han regalado, Marco? Hemos llegado aquí a este punto Vamos a esperar que acabe de hablar Y también a mis novias Marco es un dios Los chicos y yo hemos tenido una idea Ya verás que muera Es una leche Mira, le construimos un alital Un parado del tartope guapo Y él nos pasa más armas Más armas Más armas Más Muy bien De acuerdo Bueno, hemos llegado a este punto, ¿vale? Nos queda hablar con el Roland Nete Supongo que lo rescataré Pero empezará más evidente Lo más seguro Entonces Vamos a dejar aquí el capítulo, ¿vale? Y nada Continuamos enseguida Venga, bueno, chicos Me da vuestro vídeo Dejen el like favorito Y suscríbete Y hasta luego Venga, chicos Muchas gracias por estar ahí Nos vemos Dale el like Sí Sí